En julio comenzamos a grabar el disco, que es mi productor es Chuy Lizarra. No solamente es mi productor, es mi amigo, estamos un grupo de locos ahí que nos gustamos para hacer música y pues bendito sea Dios que la fe de muchas personas que son importantes para mí, que soy su fan en lo personal. Me encanta esa parte de este disco que ya terminó este mes, Dios mediante. Primero lo puse en manos de Dios, carnal, y después lo puse en manos de gente que supiera, porque me acompaña Edén Muñoz de Esta Aventura, Horacio Palencia, Josfavela, Omar Tarazón. Tengo dos compositores que son nuevos y uno que pronto van a conocer porque él participó en La Voz, Christian Jacobo. Pero canta hermoso y además escribe hermoso. Abraham López es el compositor de esta canción, No Más Seguro. ¿Por qué escogimos No Más Seguro? Pues porque es la esencia de Jorge, ¿no? Ha sido mi vida cantarle al amor, a las historias imposibles y prohibidas, pero el disco viene de todo. Lo que pasa es que a veces terminas con una persona y te cambias hasta de ciudad, para no verla, ¿verdad? Pero el chiste es que cuando la vuelves a ver, en esta canción aplica que de donde hubo fuego cenizas quedan. Entonces cuando la vuelves a ver, pues lo más seguro es que yo nunca cumpla que de verdad te vaya a olvidar. El amor cuando lo sientes, lo sientes y la canción a mí me parece bien. Me pareció triste cuando la escuché, fue de las primeras canciones que escuché, pero por ejemplo si escuchamos el arreglo, las cosas que tenemos, eso es lo que me llena de esta etapa de mi vida, vaya. De este trabajo, que ahora somos un equipo que nos dedicamos a jugar con la música, te debes de divertir. Entonces antes me decían a mí, ten, son siete canciones y esas vas a grabar. Ahora yo construyo las canciones. Ahora yo me puedo dar el lujo de agarrar el carro, salirme de mi casa si no tengo sueño y me voy al estudio. Y me junto con el Chuy y estamos locos y nos juntamos ahí todos los músicos y a ver, dale así, a ver, no, no, esto, no, esto, sí. Eso es lo padre de la etapa de este proyecto de Jorge Medina, que por fin es una realidad. No en ningún momento, esto surgió de un día para otro, yo me puse a descansar por cuestiones de salud y cosas que eran personales. La parte que me gusta, otra te cuento es, en ningún momento la idea siempre fue descansar y regresar, en todo momento. Lo que pasa es que en un año pasan un chorro de cosas, la gente se casta, se divorcia, tienen hijos, se embarazan, así es mi vida. Enfrenté varios procesos que fueron personales, en donde tenía que sanar una hernia y a tal, tenía que dejar de tomar porque empecé a tomar mucho en los últimos meses, de nuevo, y eso no es sano. Y quizá, quizá ese es uno de los errores que yo cometí, pero había que parar y detenerte para estar en tu casa y recuperar las partes que me faltaban. Una persona que no tiene familia no tiene éxito en ningún lado. Yo estoy perdido sin mi familia y por eso regresé a mi casa. Fíjate que surgió todo como bien espontáneo, cuando ya me cansé de viajar y de andar y de echar fiesta, me puse a correr porque me dije, ah, voy a correr, quiero hacer un triatlón. Para el próximo año, como persona, estoy entrenando mucho, porque mi sueño es correr un triatlón. Es un reto personal que me puse ya, como persona sana. Entonces, empecé a entrenar, empecé a correr, empecé a ver resultados, empecé a ver, cambié de hábitos, me hice muchos tatuajes, no me dejaban, en la rodeadora no me dejaban hacerme. Y tengo muchos y tengo más aquí y así y todo. No los he mostrado porque todavía le falta un poquito al cuerpo. Pero cambié de hábitos, no me hice cristiano, no me hice budista, no soy taoísta, pero sí me convertí en una mejor persona. Tenía que hacerlo obligadamente. Entonces, cuando ya tienes todo completo en tu vida, que ya dices, bueno, esto ya cambió. Mi esposa está, y yo estamos en la mejor etapa de nuestra vida, pero desde que nos casamos con mis hijos, tengo una súper comunicación. Lo que me faltaba era cantar nomás, porque empecé a cantar en el karaoke. Porque me daban, en las noches, como un tipo de nostalgia y tristeza. Y empecé a agarrar un micrófono y el karaoke, y cada cante y cante. Y cuando Chuy fue por mí a la casa y que me invitó a grabar este disco, y se unieron todos los compositores que les platiqué ahorita, pues yo creo que es un disco con mucha fe, con la fe de todos. Y lo mejor del caso es que con las letras de todos está buenísimo. La verdad no es porque sea disco, pero yo tuve que aprender mucho de Chuy y Sarga, y tengo que aprender de cada uno. Horacio está involucrado en el proyecto, así como que todos los días me friega, y me dice, oye rey, y si cambiamos esto, y si hacemos lo otro. O sea, me da gusto que todos estemos involucrados, porque creo que muchas que a veces piensan mejor que la mía. Por supuesto, y dentro del marco de la música, no, porque dentro de todas las cosas que te cuento, que yo he tratado de cambiar muchas cosas de mi persona, pues sos igual de cabrón, o sea, nomás lo manejas, lo trabajas, pues. O sea, lo trabajas, es un trabajo de diario, pero a mí lo que me interesa es la música, el contenido. Puedo tener, no sé cuántas, 22. Me metí a Spotify un día, y vi todo lo que yo había grabado, y no me alcanzan cinco horas de mucho trabajo, que no me di cuenta. Pero a mí me urge ahorita hacer contenido de Jorge Medina, me urge para la disquera, para mí, que la gente conozca otra parte creativa, en donde yo ya no estaba involucrado en la arrolladora, donde todo lo hacían ellos, y ahora yo hago mis cosas. Incluso grabé un video que se llama, ah, un óptale, al 100 y pasadito, donde me puse a grabar en mi rancho Díaz. Llevé a Luis un día, y yo grabo mi vida, mi rancho, el maizal, a mí me gusta, así como ves, me gustan las calabazas, mis becerros, el caballo. O sea, tengo la oportunidad, pues, de crear cosas en donde realmente la gente ve lo que tú eres. Me metí a YouTube a grabar unos capítulos, interactuar con la gente. Creo que las redes digitales nos dan ventaja para estar muy cerca del público. Y realmente, no es que no haya batallado, se batalla mucho, para comenzar y armar el equipo y las ideas. Pero lo que me doy cuenta es que tengo un montón de cariño alrededor con la gente, lo veo en la calle, lo veo en todos lados, en Mazatlán, nunca lo dejé de ver. O sea, es, ¿cuándo regresas? ¿Cuándo regresas? Porque, pues, yo decía, no sé, ¿verdad? Porque no sabía. Pero, pues, bueno, ya estoy de regreso y estoy tratando de hacer las cosas lo mejor que puedo. Encomendado a Dios, porque hay que encomendarse uno a Dios. Y en el estudio, pues, divirtiéndome con la música. Churista de Rega y yo somos amigos hace 25 años, más o menos. Pero, él no, nunca tuvimos negocios, pues. A punto de hacer uno que otro negocio allá, pero de rancho, cosas de rancho. BCRs y eso. Nunca pensé que un día llegáramos a trabajar juntos y luego nunca, ni lo planeé, ni lo ideé. Él simplemente me enseñó cómo, me enseñó cómo trabajar, cómo hacer las cosas. Me dijo, vas a hacer esto, vas a hacer esto, esto se hace así. O sea, tomó el tiempo de explicarme cómo son los negocios. Y esto y esto y esto. Tú eres Jorge Medina y tú vas a cantar. Esas fueron sus palabras. Ahí sentado, yo no te ocupo. Acá, parado, te ocupamos arriba del escenario. Yo, yo como persona, él, no tengo, no me alcanza la vida para agradecerle lo que hizo por mí. Porque, pues yo me fui a la casa ya con otro motivo. Me fui con otra idea, con otra ilusión. Y hasta la fecha, o sea, nos hablamos todos los días y no hay protocolos entre él y yo. No es lo mismo ser empleado. Hacer amigo y socio de alguien que realmente sabes que te está cuidando. Porque, anécdota desde el Chuy, tengo muy chistosa. Cada vez que me salgo me dicen, y deja ese pinche cigarro. O sea, así me está regañando todo el tiempo. Entonces, estoy trabajando libre. Estoy trabajando feliz. Y me cuento a mi equipo, a Esquera, que ya después del 25 de noviembre, ya quedó el disco. Faltan algunas canciones que yo tengo que grabar. Y ya terminamos este mes Dios mediante. Ya estaremos mezclándolo en diciembre para que el 2018 el disco ya esté listo. Son 12 temas, en los cuales creo que van a disfrutar de una gran variedad de distintos géneros. Están muy enamorados del disco. Y hay canciones que están como muy prohibidas. Pero yo creo que se van a llevar una sorpresa en las letras porque la gente que me escribe para este disco son gente no solamente que está de moda, son gente que está triunfando con sus canciones. Entonces, me siento totalmente bendecido y totalmente apoyado. Y falta más porque es que diario trabajo. Como que diarios escriben estos. Yo escribo una canción al año y estos escriben una canción diario. En la música. Lo vas a ver en la música cuando escuches todo el disco. Y de hecho, en esta canción, en la música, se ve la diferencia porque la música la puede hacer escrita y puede hacer mejor escritor del mundo. Pero si yo digo, no, quiero... Ya seame, ya seame. Yo quiero una big band. Yo no quiero una banda. Quiero una big band. Entonces, ahí hay una diferencia muy grande. Sé que tengo que ofrecer cosas nuevas y créanme que en este disco vienen cosas nuevas. Ahora, el Chuy, yo nunca había grabado como graba el Chuy. Si me escuchabas ranchero, pues si no. Porque son canciones rancheras que hablan de... No es de que te dejé, de que nos dejamos, de que te lo dije, que no. En este estoy ranchero remangado, pues. Como el Ezequiel, así. No tanto. Pero ranchero, ranchero, muy ranchero. Pero quiero contarte algo entre la diferencia entre un productor y otro productor. Que yo respeto muchísimo a mi... A Fernando Camacho. Sí, es verdad. Lo respeto muchísimo. O sea, hay productores que son de... Estoy escuchando la canción para venderle... Le voy a vender, le voy a vender, le voy a vender. Nosotros no. Nosotros estamos siendo nosotros. O sea, estamos siendo... Esto nos gusta. Esto nos mueve. No. Si no me dan ganas de pistear a mí con la canción, la canción no sirve. Para que me entiendas. Y el chuy también. O sea, el público... Finalmente nosotros somos como el público. Escuchamos... Yo escucho canciones de la MS, yo escucho canciones de Fidel, escucho canciones del Repodo. Y yo tengo que sentir algo con lo que ellos están sacando para decir, esto me gusta y esto es bueno. Igual nosotros tenemos que plasmar esa parte. Hay una diferencia muy grande entre uno y otro porque con Chuy, a mí, la música... La voz se me ve más bonito porque descansé un año. Y además, él me cuida. Él me da espacio. Me pongo a grabar una canción y me dice, no, 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 ya, ya. No grabes. Vámonos. Cosa que no pasaba antes. O sea, ahí grabas o grabas. Y yo, no, es bien relajado, es... Llego y canto una canción y... No, mañana. Hoy duermes. Mañana bien bien. Y entonces, pues, ¿qué te digo yo? Pues, las cosas salen mejor con paciencia. Esta es una carrera de paciencia, de resistencia y sobre todo donde la química y la emoción vayan juntas, pues. Con el artista y el productor. No es lo mismo que te ordenen a que te guíen y te ayuden. No, viejo, pues es que esta es una cosa y el escenario es otra. Yo soy la misma piruja pero de otro con Gal. ¿Me quieres cambiar a mí? No, mejor cambia de cantante. O sea, yo cuando me subo al escenario y me estoy en la escalera y ya estoy brincando como los venados y arriba hago un desmadre. O sea, el personaje de Jorge arriba es Jorge. O sea, yo me divierto, pues. Me divierto. Hace días hice una locura por ahí ir a un evento. Como eran puros VIPs, hice una noche de cabaret. No canté en el escenario, canté por por todos los sillones. Lunch, cosas que no lo puedes arreglar si no tienes tu evento. Poner este evento está así, así, lo acomodamos y el contacto con la gente y el estar cerca de la gente es algo que yo extrañaba muchísimo. Un año y cinco meses sin estar en entrevistas y sin estar en esta corretiza que es promoción, también lo extrañaba. Cuando tú naces para esto, yo nací para esto, pues entonces si yo voy al escenario y me quiero comportar, si me vestí guapo y me he visto diferente porque ahora ya no me pongo el traje brilloso, me puedo poner la ropa que yo quiera y esta es la ropa que me gusta usar para trabajar. Entonces, yo no batallo, me pongo el pantalón, jeans, mis botas, una camisa que esté bonita, un saco que sea doc. y yo me subo a echar desmadre, es el mismo, solamente con canciones diferentes. Ahorita, cuando empecé era el 100% de la rodeadora, ya llevamos un 70% de la rodeadora porque hemos logrado crear cosas con mis músicos que son para show y que son cosas que son también del gusto popular. ¿Por qué? Porque ya está lo más seguro y mientras más contenido saquemos, obviamente voy a dejar las canciones más emblemáticas que yo he grabado ahí porque eso no tengo ningún problema y porque aparte son canciones que a mí me encantan. Yo no puedo vivir sin cantar Así fue, yo no puedo vivir sin cantar La llamada de mi ex y mi segunda vida menos. No, pues lo grabamos en Lancha o Manches. Este video fue, este video ha sido lo más difícil que yo he hecho en mi vida. En Monterrey sucedió una serie de tormentas en esa ocasión. Veníamos la modelo, muchos extras. Se le invirtió y en el video muchos extras. Rentamos un penthouse porque la fiesta era de máscaras. Necesitamos plasmar que el hombre se está despidiendo de la mujer y el hombre encuentra otra mujer porque la vida sigue. Pero llovió muchísimo en Monterrey y te juro que no hallábamos cómo llegar. Yo traía carros grandes y no me quedo atorado. Fue bien difícil para la producción que ellos se acomodan pues es un mundo de cosas que hay que acomodar. Teníamos una modelo, nos llegó, le llamamos a Melanie Pavola. Melanie Pavola está en Instagram, busquenla, está bien guapa. y ella ahí contó yudia y todo el rollo o sea aceptó, llegamos, conseguimos un teatro, no me acuerdo cómo se llamaba ese teatro tan bonito donde grabamos que está el piano grande. Un teatro que estuviera muy escenario. Hay un teatro muy importante en Monterrey para grabar las escenas que fueron donde hay mucha lucecita y que fuera un escenario. Yo quise que el video fuera elegante, bien aristocrático, yo quise que fuera fino porque la canción lo es, la canción lo requiere y no me gustan las escenas grotescas, no me gustan los súper grandes besos, me gusta la ternura, me gusta mucho plasmar eso de que en un video debe existir, que es que un video lo puede ver toda la familia. Es importante para nosotros manejar un lenguaje ¿se dice lenguaje visual? Donde tú veas las cosas y digas qué padres colores, qué bonita historia, qué bonita canción, qué bonita la modelo, obviamente yo no, ¿verdad? Pero que todo lo que se plasme en un video venga así. Ya llevamos tres, el único video desmadroso que vas a ver es el tercero que hemos grabado, porque ni tanto, porque porque sale de mi casa, en el rancho, sale mi familia, mis primos, gente, tuvimos que batallar en un chingo, tuvimos que hacer, se hacen releases, pero hicimos un video porque hay cuenta que es, ¿te acuerdas cuando fue Marc Anthony a grabar a dónde fue, fue a Cuba o a Puerto Rico, la canción de mi gente? ¿en Cuba? Ah, pues yo fui a Cacalotán, a mi tierra, fui a grabar a mi gente, así yo, y me encantó, porque me vas a ver trabajando, me vas a ver tumbando becerros y vas a ver el chingadazo que me pegué cuando me subía uno, me dijeron no te subas, que, o sea, es como que tú eres el, no, tú no, tú no, pero si yo no lo hacía, el video no servía, entonces me subió a jinetear y todo ese rollo lo va a hacer, ya que escuchas la canción vas a entender por qué es ese tipo de fiestas, agarramos una banda tal cual, bonito, mira, ahorita, antes de llegar aquí estamos platicando de que el trabajo se me había llenado, sí he tenido trabajo, ha sido poco, pero, salió el corte y como que todo se disparó, entonces de repente me preguntaron a mí, en mi equipo o la oficina de ventas que si iba a descansar diciembre y yo creo que no es tiempo de descansar ni de vacaciones, estoy comenzando con el proyecto, estamos metidos con todo y entonces dentro de las fechas que yo tengo sí estoy agarrando muchas fechas pero no tantas, o sea, lo normal pues, viernes, sábado, domingo, si es viernes, domingo, si es la feria de Celaya, pues es martes, pero cosas que realmente valgan y no te canses tanto, sobre todo que, pues son lugares que relativamente ya no es difícil viajar con tu familia, hay muchas aerolíneas, básicamente quien viaja conmigo pues es mi esposa, que ahorita no está aquí por cuestiones personales pero ella ha andado conmigo en todo momento porque es parte de mi equipo, yo la necesito, la necesito como mi esposa, entonces sí voy a trabajar pero de manera equilibrada, no se puede uno alocar, no se puede uno sobre todo el trabajo es bendito pero no te puedes matar, cuando yo salí de la arrolladora, no sé si recuerdas el episodio de cuando la voz pues yo no me enfermo de la garganta, me pega una gripa o normal pero mis cuerdas están, me dijo el doctor que impecables, me ha hecho revisiones, están súper bien, lo único que yo hago pues es mesurar el trabajo para que te conserves, del otro, yo quiero llegar a ser o cantar hasta la edad de Joan Sebastián, Vicente Fernández y hasta donde me deje la vida pero si yo trabajo de manera regular y normal pues ese es como voy a durar, trabajando, así que como trabajaba ya no, ¿cuánto? viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿quién aguanta eso? Te hartaste, ¿más de? Te hartaste. Me cansé, me cansé, yo, es como si te mandan así a trabajar tres días, yo quiero trabajar, dices, bendito sea Dios tengo trabajo pero no es así, el descanso, el equilibrio es importante, pues fíjate que me llama mucho la atención el tema de que por ejemplo acabo de encontrar como ayer por decirlo así y me encuentro cada rato es que no manches yo crecí con tu música creo que la gente termina siendo la misma gente ¿no? En Yecapixla vi una experiencia que me gustó mucho en donde yo empecé a cantar en aquel entonces que veníamos a Santa Fe y todo eso gente que eran clubes ya después ya no fueron clubes porque se casaron porque tienen una vida esa gente de antes no se reunió a hacer clubes otra vez ya casados para mí para apoyar el territorio medina que ellos le llamaron yo no hice eso eso lo hicieron ellos yo ni comprendía de que un día me tomé la libertad sin preguntarle a nadie a ver qué chingos son qué pedo cómo están hoy entonces le dije a una amiga mía que nos hicimos amigos con los años porque obviamente hay fans y hay amigos le dije oye mire júntame a todas las administradoras de los clubes que tú has juntado y se me canceló una fecha si no malo recuerdo en Tepeji del Río porque tembló el primer temblor un día antes protección civil andaba ahí fue difícil yo me reuní con ellas y hasta grabé el capítulo ese pero no fue de mañana mañana vamos a comer me levanté en la mañana y le dije a ver ¿quién vino? no, vinieron de Veracruz vinieron de Puebla vinieron de Tlaxcala vinieron de Oaxaca vinieron de a ese baile y venía toda esa gente digo entonces llámales a todos yo pensé que eran como unos 15 eran como unos 40 40 administradores de clubes de diferentes estados de Chiapas también entonces ¿cuánto cariño hay de parte de la gente que tú no ves o no comprendes? hicimos un desmadre yo les di alcoholito porque las convivencias pues siempre les dan el agua de Jamaica al café le dije a ver tomen díganme qué necesitan cómo podemos trabajar bien para que este corte funcione para que mi proyecto funcione y cómo pueden ayudarme los clubes y cómo puedo ayudar también yo a los clubes tener esa comunicación con ellos cuando los entraron en la mesa y que iban llegando me di cuenta que esas señoras ya habían sido parte de clubes pero hace 20 años esa gente se regresó pero conmigo entonces yo espero un montón de bendiciones hermano yo espero cosas buenas tengo público que es de todas las edades y te digo esto porque es una de esas que te deprimes una de esas que no te deprimes si no estás en tu casa y no sabes ni qué hacer me fui a tengo una manda te comento yo pues yo como sano como mi desayuno pero a las 11 me como un coco en la playa de los pinitos ahí en Mazatlán pues eso es el paraíso es mi ritual saludos si no te comes un raspado de cuando vuelvo no fuiste a Mazatlán entonces yo hago eso cuando estoy libre porque eso a mí me relaja ir y andar entonces me dijeron que si me dejara tomarme una foto con una familia que venía de Chihuahua y yo le dije si, si son unos niños que juegan béisbol que juegan béisbol me tomé 360 fotos con un grupo de niños de niños de 8, 9 años que todos son fans míos Tatiana vale a qué me sirve o sea de todas las edades es el público entonces no me preocupo mira a mí me preocupa hacer buena música hacer la diferencia tengo que buscar hacer la diferencia y yo creo que las cosas van a ir fluyendo solas es es simplemente ponerle creatividad y sobre todo que en este momento pues la buena voluntad existe hay mucho trabajo y todo ya tenemos como unos 10 días viajando Iracema y yo y andamos enfermos de todo lo que haces de clima pero existe el interés porque este proyecto funcione entonces ya viene el disco ya terminamos casi casi estos días de viaje esta semana es mi cumpleaños esta semana ¿qué fecha dice? el 19 de noviembre día de la independencia y es cumpleaños de mi hija Mónica Medina también va a haber quinceañeras y no los voy a invitar a ver manera si va a haber manera pero estoy buscando el tiempo indicado y bueno fíjate que se me ocurrió la idea de retomar una plática con don Vicente Fernández se me ocurrió la idea y le pedí un favor a a este a unos amigos de su familia de a ver si nos veíamos en enero no para no para decirle directamente a don Vicente Cante pues no sino quiero ver cómo está quiero ver quiero ver si extraña demostrarle tu amistad claro claro si saludar pero si quiero me gustaría invitarlo grabar un cover de él en este disco ¿cuál es? no pues no me lo roban no te puedo decir grabé un cover espectacular de don Vicente Fernández entonces quiero ir a retomar esa plática con él y habíamos platicado con o quería platicar con Pepe Aguilar pero Pepe anda en otras cosas anda en otros otros asuntos ahorita y mejor dejarlo por la paz claro que yo sueño con un montón de cosas siempre 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 he admirado a Joaquín Sabina y quien sabe si en el 2018 este tenga un acercamiento con con todo su equipo para ver si podemos escribir ¿no? ahora hay algo que se me ha olvidado comentarles ya es formal porque me llegó el correo ayer este conseguí editor y un convenio con Amazon y en enero empiezo a escribir mi libro autobiográfico ya en enero ya empezamos ya me mandaron el cuestionario y las preguntas no sé cómo se va a llamar el hombre quiere que le ponga confesiones yo quiero que se llame mi segunda vida pero planeo dentro del disco y la música quiero escribir un libro tengo esa necesidad tengo ya tengo tres años buscándolo y ya se llegaron las cosas ya voy a tener el editor y pues tengo un chorro de cosas en la cabeza es que soy hiperactivo un montón de gente hay gente chismosa hay gente chismosa que quiere saber si pasó o no pasó o sea estaría destinado simplemente a los seguidores de Jorge estaría destinado porque no quiero comprar yo creo que tú creo que todos tenemos que hacer en esta vida yo me acuerdo cuando salió el libro de Jenny mi vieja fue la primera que lo compró mi esposa fue la primera que compró ese libro entonces hay gente que que se interesa por tus cosas porque una cosa es que te van cantando y otras cosas como vivir a este cabrón que habrá hecho mejor una novela de thriller para mí es importante escribir el libro porque hay una parte de mi vida donde es la infancia donde es el empezar donde es los 20 años con la arrolladora lo que se vive donde es terminar en esta parte en donde estoy viviendo una etapa espiritual sin presumirla tanto porque no puedo equivocar mañana en donde estoy como encontré pues tranquilidad encontré por fin después de tantos años un montón de paz no me estreso con nada me tatué todo por hoy vivo hoy mañana sí está y me tatué a Jesucristo acá entonces yo estoy así en esa etapa entonces si el libro se resume bien es importante llegar a la etapa final porque mi vida no es un ejemplo para las personas pero pero le puede enseñar algo a los jóvenes a trabancados que hay hoy no digo para que sean como uno sino para que no sean como uno ¿entiendes? son experiencias que al final de cuentas te enseñan está muy chido no eres ejemplo pero puede servir no, no soy ejemplo pero puede servir entonces hablé con el licenciado Luis Carlos López que va a ser mi editor en Tijuana que vive en Tijuana es mi paisano de Concordia y ya tiene tres años insistiéndome en él es que tú tienes que escribir el libro ahí va pero pronto esperen pronto el disco en el próximo año de 2018 les deseo feliz navidad a todos feliz navidad muchas gracias chicos pasenla a toda madre no le pidan adiós regalos